¡Bienvenido de nuevo a Superquiz! ¿Listo para un nuevo desafío? ¿Especial escuela? Elige solo un botón. Sí, no o tal vez. Pero cuidado, cada botón tiene sus consecuencias. Seguimos. ¿Te gustaría tener este horario? Es una elección difícil, ¿verdad? No hay clases los lunes. Siguiente pregunta. ¿Te gustaría no tener que hacer esto nunca más? Hacer tus tareas. ¿Aceptarías cambiar tu lugar con esta persona por un día? Creo en ti. Tu profesor. Siguiente pregunta. ¿Te gustaría que la escuela empezara a esta hora? A las seis de la mañana. Eso es temprano. ¿Te gustaría tener este recreo? Este patio de juegos gigante. Seguimos. ¿Te gustaría tener un maestro como él? Un robot. ¿Podrías pasar un día de clases sin usar esto? Tu teléfono. ¿Podrías hacer esto delante de toda la clase sin estrés? Presentar un proyecto. ¿Te gustaría hacer una excursión escolar a este lugar? Sí, no, o comodín. A las Maldivas. Pregunta número 10. ¿Te gustaría ir a la escuela ese día? Sí, no, o tal vez. Escribe el día de tu cumpleaños en los comentarios. Te haremos una nota de excusa para que no vayas a la escuela. Siguiente pregunta. ¿Te gustaría tener clases obligatorias como esta? Clases de siesta. ¿Podrías ir a la escuela con esta vestimenta? Sí, no, o comodín. Al menos podrás dormir en clase. ¿Te gustaría que te pasara esto? Ser el primero de la clase. ¿Te gustaría sentarte al lado de esta persona en clase? Mr. Beast, era el momento de apretar el botón de sí. ¿Te gustaría tener este escritorio? Un escritorio de cartón. Siguiente pregunta. ¿Te gustaría que esto no existiera? Las vacaciones de verano. ¿Podrías estudiar en esta escuela? Una escuela con forma de gato. Siguiente pregunta. ¿Te gustaría cantar esta canción para el espectáculo de la escuela? ¿Te gustaría tener este salón de clases? Sí, no, o nunca. Un salón de clases abandonado. ¿Te gustaría tenerlo como profesor? Ghostface. Espero que hayas elegido el botón de nunca. ¿Te gustaría que tu cafetería se pareciera a esto? Una cafetería McDonald's. Espero que hayas dicho sí. ¿Te gustaría comer esto en el desayuno todos los días? Crepas con Nutella. ¿Te gustaría que tu examen fuera así? ¿Te gustaría que tu examen fuera así? Elige uno de los tres botones. Un concurso de videojuegos. Pregunta número 24. ¿Te gustaría tener esta comida en la cafetería? ¿Qué botón vas a elegir? Insectos. ¿Podrías pasar un día en la escuela sin usar esto? Sí, no, o tal vez. Sin lápices ni bolígrafos. ¿Te atreverías a hacer esto en clase? Haz la elección correcta. Comer dulce sin permiso. ¿Te gustaría estudiar esta materia? Magia. ¿Te gustaría ir a esta escuela? Hogwarts. ¿Te gustaría que la escuela terminara a esta hora? Once de la noche. Es un poco tarde, ¿no? Seguimos. ¿Podrías hacer tus tareas de esta manera? Copiando la tarea de alguien más. ¿Te gustaría que te pasara esto? Decir algo que hizo reír a toda la clase. ¿Te gustaría ir a la escuela en este vehículo? ¿Te gustaría ir a la escuela en este vehículo? Con un carro de Hello Kitty. ¿Te gustaría tener esta mochila para ir a la escuela? Una mini mochila. No estoy seguro de que tus libros quepan. Siguiente pregunta. ¿Te gustaría que te pasara esto? Tener el mismo nombre que tu profesor. ¿Te gustaría ganar esta competencia? Sí, no o nunca. Un concurso de pedos. ¿Podrías quedarte aquí durante dos horas? Encerrado en un casillero. ¿Podrías casarte con esta persona? Tu profesor. ¿Te gustaría tener este teléfono? El iPhone 15 Pro. ¿Podrías masticar este chicle? Un chicle pegado bajo la mesa. ¡Puay! ¿Te gustaría ser parte de su grupo? El grupo de los populares. Elige tu próximo desafío y asegúrate de dejar un like y suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!